miren muchachas vengo por acá para carrefour con mi hijo de fin de año porque se acerca la navidad pues todo el comercio está abierto y miren la cantidad de hojas ya de estos árboles miren todo lo que ha caído se ve hasta bonito aquí vamos vamos a dar un visito a un porcarrefour a ver qué precio tenemos de los hornos a ver si podemos comprar miren muchachas ya estamos aquí mirando los hornos a ver este está muy precioso muchachos caben dos puentes ya muchas caben cabe un pollo para acá para nosotros y otro para compartir con usted está muy bonito está bonito el color rojo no me gusta miren todos los que hay muchachos ve papi aquí está lo que usted quiere para hervir el agua no la quieres llevar de una vez y esto está más grandecita a ver qué más otros nos hay por acá hay falla son microondas ya falla son microondas mira papá acá hay más y esto se ve pequeños es que ya se los llevaron para dar de regalo y estos pues son microondas y pues gracias a dios de microondas y estoy bien familia de microondas y estoy muy bien de eso no necesito ahora pero el hornito para gratinar y asar platanito maduro muchachas como es de rico el platanito maduro en estos hornos este me parece muy lindo papá miren muchachas a mí me gustó este horno miren miren que tiene bueno este me gustó este me gustó miren lo que es esta caja muchachas aquí está está bastante grande esta caja y nosotros vinimos caminando y mi hijo fue el coche y el precio ¿cuánto es este? 109 109 si será este es el de 25 miren muchachas tan hermoso la flor de navidad bien bonito a 3 euros con 15 están bien bonitas hay hay hogares aquí que conservan esta flor todo el año yo no sé cómo le hacen pero todo el año se ve tan bonito yo si tuve una y a los 15 o 20 días ya estaba muy muy mal aquí ya de aquí a la otra semana todo esto está en precio bajo miren qué bonito muchachas miren está bien bonito esto miren oh qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito Estos están bien bonitos, mira Estos están bien bonitos Estos están bien bonitos Estos soldaditos Claro, y ya esta semana Les bajan más el precio Estos están bien bonitos Miren muchachos, a este lado Aún hay maravilla A este lado tenemos maravilla Y mira los reyes marcos Que bonito Miren muchachos Miren muchachos ya me parece que esto ya lo tendrán que guardar para el próximo año los hogares ya tienen decorado de navidad ya lo que iba a ser ya a esta hora no hay tanta gente aquí en Carrefour para mí a esta hora está listo con poco público, poco es muy pronto, son las tres y media de la tarde y la gente debe estar haciendo la siesta pero más tarde es que se llenara vamos a mirar un poco por aquí miren esto es que bonito, está en cristal esto si es como en una pasta, que será esto? ah bueno no sé no sé qué será, pero estos están bien bonitos papi mire que bonito este plato para poner aquí este está este es de tela, están muy lindos miren muchachos, les propongo que se hagan un cafecito miren, se derriza para acompañar el cafecito estas son muy lindos me encantan porque tienen uvas pasas y amigas uvas pasas me gustan en todo y esta de manzana también es delicioso este pan se ve provocativo mira que cosa más buena se y de aquellas de estas de chocolate familia que tenía hata de comer eso recién llegué aquí comía y comía de esa napolitana de chocolate este pan se ve muy provocativo miren muchachos pero me dice mi hijo que le di a compro y que no sabe tan bien como se ve pero a ojo se ve muy bueno ese pan que delicia que delicia muchachos miren pues siendo que aquí ya van siendo las 4 de la tarde le digo yo a mi hijo que ahora nos pasemos a tomar un cafecito por aquí miren muchachos este panetón tan pequeñito mira le dije a mi hijo que nos lleváramos uno ahora y me dice que sí pero que de de frutas de de estos que tienen como fruta de colores fruta cristalizada me parece que es que le llaman así esto ya es pan bien tiernico miren muchachos que delicia que delicia que delicia muchachos que delicia que delicia muchachos de esto si ya no me llama mucho la vida que se le ve mucho como el pegote de azúcar por encima pero no me llama la atención es porque comí demasiado de eso también miren esta caja de croissants son bien ruedas son bien ruedas trae bastante croissants que delicia muchachos que delicia muchachos que delicia muchachos miren acá no hay gente no hay gente aquí casi no hay persona familia miren una novedad miren una bolsa de hojas para hacer tamales miren como viene el tamaño de esta bolsa que suena muy barato y miren en este momento esa bolsa vale 11.95 11 euros con 95 centímetros super caro muy muy costoso miren ay muchachos quedé aterrada con el precio de esas hojas de tamales increíble siendo que eso pues se conseguía por 2 euros por 3 euros y como será que viene la cantidad de latinos que habemos aquí que nos invieron bastante las hojas de plátano para hacer nuestros tamales ahora en navidad de la familia y aquí les presento los famosos pimentones que delicia familia pimentón, tomate aquí tenemos calabací es que aquí Carrefour tiene muy buen sentido de todo de todo de todo de todo miren esta este tomatico que es bien bueno para mi este tomatico miren familia la alegría de los españoles y ya de los latinos que llevamos aquí bastante tiempo porque es cuando uno llega esto a uno no le gusta pero cuando ya pasa el tiempo y se acostumbra uno a comer para mi esto ya es una delicia familia una delicia miren esta delicia 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 y el precio de estos 59 euros de estas que hay 59 euros y y y el precio de estas 109 99 199 euros estas de este lado que bellecito esto a mi ya me encanta familia me encanta me encanta miren miren familia este que es de este precio de 199 euros es un jamón de bellota dice ahí miren porque alimentan al puerco con con puras bellotas delicioso delicioso por eso se llama jamón de bellota chocolates y más chocolates en salsa miren 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 Debe ser bien bueno esto. Este de nata y nuez, que también ayer me dieron uno. Y estos son de... Vio el de naranja, como se ve de provocativo. Ah, me di, verá. ¿Sí? Miren, muchachos. Miren este turrón tan delicioso. De milhojas, con fresas y con nata. Estos de chocolate. Este debe ser delicioso, ya, muchachos. De frambuesa. Qué delicia. Qué delicia todo esto. Para coger unos cuantos kilos ahorita a fin de año. Ay, este sí que se ve bueno, mira. No está, cariño. Miren este que se ve tan delicioso, dulce de leche. Y miren el precio tan, tan suavecito. 10 euros con 35. Bueno, muchachas. Un buen rato aquí, como dos horas, ¿cierto, pa? Pues miren, pues miren, les cuento. Hemos pensado que llevar este es demasiado grande porque ustedes saben que yo no tengo allá donde poner algo grande. Y él se ve de espacio bueno aquí adentro, pero resulta que lo que es el mueble en sí es demasiado grande, demasiado grande. Entonces vamos a llevar el que le sigue de 25 litros, muchachas. Entonces, ¿qué es este, muchachas? Voy contenta porque ya vamos a tener horno para prepararles unas muy buenas comidas, muchachas. Miren, vamos a llevar este. Este, muchachas. Lo vamos a llevar. Y mi hijo se lo va a llevar así tal cual porque como hemos venido escaminando, no vino en el coche. Pues ahí les cuento. Y ya nos marchamos de aquí, muchachas. Ya marchamos. Y ya vamos a tomar también cafecito en casita. ¿O quiere tomar aquí en la cafetería? No, dice que en casita. Entonces, ya nos vamos a marchar. Bueno, familia, ya salimos de Carrefour. Vamos a ir a tomarnos un cafecito. Miren, muchachas, ya tenemos aquí el horno. Miren qué alegría. Qué maravilla. Bueno, muchachas, miren, de momento yo creo que cuando lo vaya a usar, pues creo yo que va a tocar ponerlo encima de esta mesa cuando lo vaya a usar.